El candidato a la presidencia municipal del Partido de la Revolución Democrática por Cosoleacaque, Veracruz, Román García Martínez, visitó la congregación de San Pedro Mártir. El candidato a la presidencia municipal del Partido de la Revolución Democrática de Cosoleacaque, Veracruz, Román García Martínez, realizó un recorrido el pasado fin de semana por la congregación San Pedro Mártir, donde saludó a los vecinos que ahí habitan y escuchó detenidamente sus peticiones. Bueno, hoy estamos recorriendo San Pedro Mártir, una comunidad muy antigua también, pero recorriendo las calles y callejones olvidadas. Yo creo que como candidato y próximamente como presidente municipal, esas calles que andamos recorriendo hoy le tenemos que dar atención. Nos han comentado ya en estos momentos de la construcción de un mercado municipal aquí en San Pedro. Yo siento que sería posible con los recursos que hoy se manejan en el Ayuntamiento de Cosoleacaque. Para TBS Noticias, tvsureste.com Recordamos nuestro teléfono en el estudio, 01922241206 y por supuesto, si usted desea realizar alguna demanda ciudadana, nuestro correo electrónico, noticias, arroba tvsureste.com Y para que usted esté en contacto diario con nosotros, www.tvsureste.com Hemos llegado a la parte final de la información, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que mañana en punto de las 8 de la noche, hora centro de México, tenemos una cita en su sistema informativo TBS Noticias. Mientras tanto, los dejo disfrutando de nuestra programación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.